Música Luego la subimos Eso Perfecto Y flexionamos un poco las rodillas Buenísimo Cuanto más flexionamos más trabajamos los glúteos Y nos vamos hacia adelante Eso, saludando ahí Buenos días a todos Muy bien ¿Cuánto te parece que hacemos? Unas 12 repeticiones Perfecto ¿Empezamos entonces? Empezamos Vamos, Vale ¿Lista? Lista Ya Dale, 12 Música 11, el último Y 12 Excelente Muy bien Buenísimo el ejercicio Aparte que creo que es la primera vez que lo hacemos en Foxfit Así que nos trajiste un ejercicio muy bueno y novedoso Ahora es mi turno Tú tuve en la Lucila En el buenos días Buenas noches Buenas tardes Vamos Lista Saludando Y Voy Contame, Vale Listas Uno Ya Música 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 11 Y el último 12 Muy bien Buenísimo Me encantó Siente mucho los glúteos Realmente Así que Y el isquiotibial también ¿Lo sentiste? Sí, acá el isquiotibial Se siente bastante ¿Vamos al segundo ejercicio? Acompáñanos Vamos Lo más importante es enganchar bien el empeine Perfecto Eso Brazos estirados Sí, si lo hacemos con los brazos estirados es más difícil Podemos también hacernos apoyados así es más fácil Pero no vamos a hacer difícil porque acá venimos a desafiarnos Así es Vamos Lo importante también es tener la cadera bien arriba Eso Y apretar bien los abdominales Y apretar bien los abdominales Y apretar bien los abdominales Entonces abrimos Eso Muy bien Hacia adelante Abrimos Perfecto Uy, me encantó ese, eh Es bastante intenso ¿Cuánto te parece que hacemos? Unas 12 repeticiones ¿Vale? Listo, parece 12 Vamos entonces ¿Listo? Ya vale Y la última vale 12 12 12 Muy bien Un ejercicio muy intenso ¿Lo entendiste? Sí, está perfecto Me encanta Yo lo hago a veces este en el TRX también Claro También se puede hacer Es muy común De hecho estas áreas no son muy comunes en los gimnasios No Pero TRX siempre hay Siempre hay en la mayoría de los gimnasios Así que todos incorporar eso También hay mucha gente que se compra los TRX y lo puede hacer en los árboles Claro En cualquier parque En cualquier lado Así que muy bueno Para un ejercicio que se puede y ahora a todos lados A todos lados A todos lados Muy bueno Y ahora es mi turno Y me vas a contar vos, ¿vale? Gracias por ayudarme Vamos Yo ya estoy lista, ah Para empezar Con todo Vamos Y Apoya el empeine bien Vamos Empezamos Luz 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 A doce Y la última Y doce Muy bien, Luz De encanto Muy bueno Los brazos también se sienten, ¿eh? Sí, todo Todo Es un trabajo cuerpo completo Debemos decirlo Muy buen ejercicio Y ahora sí Nos vamos al último Al último, vamos Acompáñenos Agarramos la barra Pienas flexadas Perfecto Muy bien La barra detrás de los hombros Perfecto Y Sentadillas Hacia arriba Eso Sentadillas Arriba Buenísimo Acá estamos trabajando Hombros Y glúchos Piernas también Todo Muy, muy bueno Entonces, ¿cuántas hacemos? Yo creo unas 10 Unas 10 Porque es bastante intenso Y la barra pesa mucho Así que vamos con 10 Con 10 vamos Dale, vamos entonces Ya Vamos Vale La última La última Sí, sí, sí Bien Bien Vale, con cuidado Sacan la barra Esto Muy bien La técnica también De agarrar la barra Y de dejarla también Muy buena la tuya Así como un poquito de impulso Para que no nos frenaron las palmas Espectacular Ahora me hizo irnos a subir Pero ya se termina Y Entonces Tomo la barra La llevo Ahí Atrás Y vamos a trabajar los hombros Y las piernas ¿Lista? Vamos Lu Ya Vamos Lu La última Vamos La última Vamos Vamos Eso Bien Muy bien Lu Me logramos Uy, como se siente Todo, todo, todo Brazos El hombros Sí